Estoy preocupada. La situación está controlada. El Ministerio de Salud y el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas a los ancianos y al personal que elabora en el centro para determinar si existe un brote de COVID-19. Por ejemplo, el tema de protección, de medidas, de cerrar una puerta, de sancionar, esas son funciones. Y estas instituciones tienen que regir, si se lo digo, a todos los centros, señores. No es que a Nathalie le guste hacer las cosas vitales, no es que mi función es proteger a los adultos mayores. La directora del CONAPE criticó el papel desempeñado por el personal médico asignado a ese centro. Los dos o tres médicos que están ahí, porque aquí hay una cantidad de médicos nombrados que no están asistiendo, que no están asistiendo, y enfermeras, sobre todo los médicos. Las enfermeras han asumido el rol de todo, de médicos, de enfermeras y de todo. Mientras que familiares de adultos mayores que han acudido alarmados por las muertes no esconden su preocupación. Que no den una información de lo que está pasando. Porque yo no quiero volver para mi casa, del PAC Independencia. Él me va a llamar a Estados Unidos, su hermano que está aquí. Y no dicen nada. Información de la mamá mía. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le dicen? No sé, ahora no están diciendo que va a venir ya la ambulancia por ahí, lo que sea, no sé. ¿Pero usted no sabe de la condición de su madre? No. ¿Y no le permiten la visita? No. ¿Y cuando usted supo? Ahí no puede entrar nadie. Según la directora del CONAPE, familiares han optado por llevarse a sus parientes ante el temor de que se contagien y mueran. Lauri Lamar, RNN.